en el Parque de Mayo, porque se está realizando en este momento el Fan Fest para todos los sanjuaninos que no han podido conseguir la entrada para ir al Estadio del Bicentenario, pero aquí hay una fiesta, una fiesta tremenda, tenemos música, tenemos juegos, tenemos gente que está, si nos vamos a acercar para allá, también teniendo una tarde de picnic, hay food trucks, hay juegos de fútbol, hay vendedores, hay de todo, vamos a ver también si podemos hablar con la gente para ver qué nos pueden decir, hola maestro, cómo le va, buenas tardes, ¿para qué medio es esto? ¿Viene a hacer el aguante de la selección? Eso estamos haciendo, ¿de dónde viene? No, soy de acá de la capital, ¿resultado para hoy? 2 a 1, gol de Messi y gol de Di María. Bueno, ahí tenemos el maestro, gol de Messi y gol de Di María, vamos a mostrar un poco también, la gente ha aprovechado también para vender, para montarnos sus negocios, a ver, vamos a acercarnos a hablar con el señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué está ofreciendo para la gente hoy? Y hay de todo, hay cosas dulces, hay bebidas, hay cosas, hay todo para los chicos. ¿Cuánto sale hoy la selección? Hoy ganamos 5 a 0. Buenas expectativas. Buenas expectativas. Buenas expectativas del hombre, vamos a ver también mucha familia, mucha familia en la tarde de hoy, que la verdad está tremenda, vamos a ver si podemos hablar con la gente. Hola, buenas tardes, estamos en vivo para el Sonda, ¿de dónde vienen? De acá a San Juan, pero soy venezolana. ¿Qué expectativas hay para hoy? Bueno, mucha expectativa con la selección, con la emoción de tener al equipo aquí, a los grandes jugadores de la patria, ustedes argentinos, muy emocionados por estar aquí compartiendo con todos. Era más lindo venir acá que verlo en casa, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque esta emoción, a pesar de que no es en el estadio, aquí también los hinchas, estamos muy emocionados por ver a la selección jugar. Bueno, recordemos a todas las personas que están viendo que pueden llegar acá a través de dos líneas que ha montado el Ministerio de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Tránsito y Transporte, la línea Pulga y la línea Pelusa. Son dos líneas a las cuales uno puede tomar gratis para llegar acá desde diferentes puntos. Sí muestra que tiene la aplicación de la JEP Tulum instalada en su celular. Vamos a ver si podemos hablar también con la gente, queremos mostrar un poco, un paneo, ¿no?, de todo lo que está haciendo en este momento. Ya se está pasando también el partido de Venezuela y Perú. Mientras tanto, sigue habiendo música, mucha familia. Vamos a ver si podemos hablar con la gente. Hola, ¿cómo le va, señora? Estamos en vivo para el Sonda. ¿De dónde viene? De Capital. Veo que viene toda la familia. ¿Qué expectativas tienen para hoy? Nada, esperar que gane Argentina nada más. Bueno, ¿cuánto? 2-0 ganamos. ¿Usted de dónde viene? De Capital somos acá. ¿Era mejor verlo acá que verlo en la casa? Sí, por lo menos se distrae aún. Está linda la tarde, ¿no? Linda la tarde, sí, muy linda. Gracias. Estamos viendo también otra familia más disfrutando de lo que es esto, disfrutando. Mirá, acá tenemos a alguien que está con el mate y las galletitas. Vamos a acercarnos. Hola, buenas tardes. ¿Lo vemos instalado? Sí, ya estamos instalados esperando a Argentina. Mate, galletitas. ¿De dónde viene? De Chimbas, de la zona de Chimbas. Estaba lindo, mejor para verlo acá que en la casa, ¿no? Sí, sí, aparte queríamos venir con los chicos, también se entusiasmaron, así que agarramos todo y nos vinimos. ¿Cómo te llamás? Guadalupe. ¿Cuántos años tenés, Guada? Cinco. ¿Cuánto va a salir hoy la selección, Guada? Cinco a cero, decís. Cinco a cero. ¿Cinco a cero? A ver, vamos a preguntarle acá. El hermanito más grande, ¿no? ¿Cuánto sale la selección hoy? Sí, sale cinco a cero, más vale. ¿Venís a ver, querés ver a Messi? Sí, sí, tengo muchas ganas de ver a Messi. ¿Qué otro jugador además de Messi? Sí, tengo ganas de ver a Dibara, a De Paul, todo eso. Muchas gracias. De nada. Bien, bueno, tenemos también todas las familias muy felices. Si podemos mostrar el espectáculo en este momento, hay muchos juegos, mucha música, mucha animación. La verdad, esto es una locura. Es muy recomendable para quienes todavía no han logrado conseguir una entrada para ir al Estadio del Bicentenario. Pueden venir a disfrutar acá de cualquier manera. Pueden disfrutar como si estuvieran tal vez haciendo el aguante desde la misma cancha. Vamos a ver si podemos acercarnos a hablar también con más chicos, con más gente. A ver, acá hay una familia. Vamos a ver si podemos hablar. Hola, ¿cómo andan? Estamos en vivo para el Sonda. Hola. ¿De dónde vienes? De Rivadavia. ¿Qué les parece la movida que se ha armado acá? Está lindo, lindo. Gracias. ¿Cuánto creen que va a salir hoy la selección? Dos. Dos a cero. Semita, factura, mate, ¿todo listo? Todo listo. Esperando la selección. ¿Cuánto sale hoy la selección? Yo creo que sale tres a cero. Gracias. Bueno, ahí tenemos también otra familia más. Todos creen que hoy la selección va a ganar por goleadas. Miremos acá, las chicas están con las vinchas. Buenas tardes. Qué lindas vinchas. Sí, recién nos regaló. Estamos muy contentos por eso, porque nos han regalado vinchitas, gorritas, juguetes, todos los niños. Está muy divertido. ¿De dónde vienes? De acá del capital. Estamos cerquitos. ¿Por qué elegiste venir acá con los niños en vez de verlos en la casa? Estamos cerquitos y quería que vinieran a disfrutar esto. Está linda la tarde. Sí, está linda. A pesar del viento, está hermoso. Muchas gracias. Ahí estamos viendo también otra familia más que se está divirtiendo. Es una locura esto. Por favor, al que esté cerca, al que tenga ganas, al que tal vez dice, bueno, no conseguí la entrada para ir a ver la selección, qué bajón. No hay que bajonearse. Uno puede venir acá, como estamos viendo, y puede pasar verdaderamente una tarde espectacular, porque hay de todo. Hay juegos, hay mucha, pero mucha gente, y cada vez llega más. Vamos a ver si podemos saludar también a los chicos. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿De dónde vienen? De Choma, acá de Chimbas. De Chimbas. ¿Cuánto sale hoy el partido? 2 a 0, Gal. 2 a 0. ¿Cómo te llamas? Agustín. ¿De dónde sos? De capitán. ¿Cuánto sale hoy el partido? También, 2 a 0. Bueno, ¿quiénes hacen los goles? Messi y Lautaro Martín. Si Messi te estuviera viendo ahora, ¿qué le dirías? Que me dedique el gol. Gracias. Bueno, acá tenemos toda la gente, se prende. La verdad, esto es una verdadera fiesta. Todos levantando las manos, todos bailando. Impresionante, impresionante. Así que, bueno, acá estamos mostrando un poco lo que es esto. Vamos a ver si podemos hablar con alguien más, con los chicos. Tenemos a un fanático de Messi, acá, hola. ¿Cómo te llamas? Santino. ¿Sos fanático de Messi? Sí. ¿Cuánto va a salir hoy el partido? ¿Cuánto crees que va a salir hoy el partido? 2 a 0. 2 a 0. ¿Quién hace los goles? Messi y Lautaro Martínez. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos viendo también otra familia más que viene, que está disfrutando. Vamos a ver si podemos hablar con más familias. La verdad, esto es una locura. A ver, vamos a ver. Esta niña tiene ganas de hablar. ¿Sos fanática de Messi? Sí. ¿Cuánto sale hoy el partido? Bien. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Tú, yo, teño. ¿Cómo te llamas? Cristina Mate. ¿Cuántos años tenés? Siete. Siete. ¿De dónde sos? A Capitán. ¿Viene ahí? Ahí tenemos el saludo también de la amiga. Una locura. Una verdadera locura. Por favor, al que esté cerca se pueda acercar porque la verdad está impresionante. Está increíble. Se parece a los fanfests que mostraban en el mundial. Se parece a los fanfests que muestran cada vez que hay una Copa América o alguna otra competencia. Así que bueno, nosotros nos vamos despidiendo de acá y vamos esperando también a ver cómo se va desarrollando todo. Cada vez va llegando más gente. Recuerden que este fanfest va a durar hasta las 12. Nos vemos en un rato.